¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Por qué tienes tanto miedo? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora en un principio hay siempre por los siglos, de los siglos, te amarramos. Allá donde estás te comenzamos a amarrar, y te amarramos y te amordazamos a los pies de la vida. ¿Quién eres? ¿Quién eres en el nombre? Por eso soy Jesús. ¿Quién eres y por qué tienes tanto miedo? ¿Qué es lo que quieres de ella? ¿No vas a decir? ¿Por qué los tienes amarrados? ¿Qué es lo que quieres de ella? ¿Qué es lo que quieres de ella? ¿Quién eres y qué quieres de ella? ¿Por qué la rabia con ellos? ¡Que se vaya, que se vaya a él! ¿Que se vaya para donde? ¡Dile, dile, 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 dile a San Miguel que se vaya! No se vaya. Y yo, amor, dile que se vaya. No se vaya, ¿por qué se vaya si antes necesitamos? Es que tú te vayas. Dios te salve, reina y madre, madre misericordia, y en la silla de tu casa nuestra. a ti suspiramos y miedo y llorando en este valle de lágrimas era pues señor abogado nuestra vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos ¿te la debo utilizar? bueno, utilízala pues solo la voz, ¿qué vas a decir? ¿qué vas a decir? ¿qué quieres? ¿te vas a arrepentir? ¿te vas a arrepentir? ¿sí? sí bueno, entonces suéltala pues suéltala y suéltala es que ¿qué? yo soy hermita ¿yo qué? sí bueno, ¿y qué le estaba haciendo a tu hijo? ay, yo nada pero me quiero morar ¿quién le está haciendo eso? ayúdame yo te voy a ayudar con tus cuentas un secreto cuéntalo cuéntalo ¿quién cuéntalo? sí desahógate para irme desahógate paz desahógate ayúdame yo te ayudo pero desahógate primero a contar luz lo que el señor diga, ¿listo? si él te perdona te vas a ir al lugar donde tienes que estar, ¿listo? ¿cuál es el secreto que tienes? cuenta el secreto cuál es ¿cuál es el secreto? cuéntame ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? habla pues que no hay mucho tiempo ¿qué hiciste? es que ay, monjito ay, yo te hice mucho daño ¿aquí? ¿qué le hiciste? ay, yo le daba menstruación gotas sí iba a darse brujas ajá ay, yo hice algo muy terrible ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? yo te ayudo si me cuentas y si sueltas todo eso pero no me vayas a engañar porque ahí sí me enojo contigo ¿qué hiciste? yo le fui fiel a él ¿eso era? y mis dos hijos mayores ¿qué? ¿tus dos hijos mayores quién? ¿no sonido de él? ay, monjito perdón yo la perdono yo la perdono yo sé que todos nosotros nos equivocamos no hay ningún rencor no hay ningún problema ¿y tú vas a seguir queriendo a los niños? y sí yo lo sigo lo sigo queriendo lo sigo sacando adelante pero entonces que no me haga más daño ni a los niños ni a él tampoco eso no le guardo record y yo ya también ya lo sabía ya no ya lo sabía y no hay ningún problema no me haga más daño ni a los niños que a mí vete a descansar dale dale vete a descansar tranquila y ya todos te perdonan todos te perdonan descansa en paz Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación ni líbranos del mal amén descansa en paz y que el Señor sea piedad de ti y te lleve al lugar donde corresponde y que tus pecados puedan ser perdonados Señor apiádate de esta mujer si es verdad que está arrepentida de todo el daño que le hizo a esta familia Señor y llévala al lugar donde corresponde se fue tranquila se fue se fue el maestro por lo d насколько una madre matlandesa y la madre conoces